Hola, hoy presentamos el nuevo Wiko U-Fill. El nuevo terminal de Wiko llama la atención por su look neorretro que combina los materiales más premium. Su contorno es redondeado, la pantalla curva y su cuidado diseño es ergonómico y compacto. Además cuenta con un marco metálico y una trapa trasera de arenisca que proporciona un sofisticado acabado. Cuenta con una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD y la tecnología ONCEL que reduce considerablemente el espacio entre el cristal y la pantalla para proporcionar una mejor y mayor respuesta. Además ofrece un asombroso contraste y la pantalla es antirreflectante. Justo debajo de la pantalla encontramos uno de los puntos fuertes de este terminal que es el sensor de huellas dactilares de segunda generación. El cual te ofrece un mayor rendimiento, velocidad y precisión. Es muy fácil de utilizar y desbloquea tu nuevo Wiko en tan solo 0,48 segundos según indica el fabricante. Además su sensor de lectura de 360 grados reconocerá tu huella en cualquier posición. Además uno de los puntos destacados de este terminal es que te permite registrar hasta 5 huellas distintas. Pudiendo personalizar una acción diferente para cada una de ellas. Como por ejemplo con el pulgar llamar a un contacto y con el dedo corazón abrir el whatsapp. Esto nos lo permite hacer este terminal. Respecto a las cámaras, cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles con sensor de Sony IMX258 con autofoco de tan solo medio segundo. Que te permite disparar de forma instantánea para que no pierdas detalle. La cámara frontal es de 5 megapíxeles con un gran angular de hasta 100 grados que también incorpora flash frontal. En cuanto a su interior, cuenta con una memoria interna de 16 GB y una memoria RAM de nada menos que 3 GB. El procesador es Cortex A53 de 64 bits con 4 núcleos a 1,3 GHz. Además dispone de conectividad 4G, es dual SIM y tiene una batería de gran capacidad de 2500 mAh. En cuanto al sistema operativo, viene de fábrica con la versión 6 de Android, conocida como Marshmallow, con una interfaz propia de Wiko, con iconos exclusivos y un rendimiento bastante bueno. Aquí podéis comprobar como los iconos cambian del resto de terminales Android de esta misma versión. Además incorpora un asistente de Wiko que nos permite realizar varias acciones como optimizar el arranque, gestionar la batería o administrar notificaciones. Que será bastante interesante para los usuarios. Aquí lo tenemos. Y poco más que contaros, en definitiva se trata de un terminal de unas características premium a un precio de gama media. Si tienes alguna consulta sobre el terminal, no dudes en dejarnos tu comentario.